Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío el amparo de tu risa leve que es como un cantar Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida El día que me quieras, la rosa se engalana Se vestirá de fiesta con su mejor color Y el viento y las campanas dirán que ya eres mía Y locas las montanas se contarán su amor La noche que me quieras desde la azul del cielo Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso harán ido en tu pelo Luciérnagas curiosas que verán Que ya eres mi consuelo La noche que me quieras, la noche que me quieras La noche que me quieras, desde la azul del cielo Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso harán ido en tu pelo Luciérnagas curiosas que verán Que ya eres mi consuelo La noche que me quieras, la noche que me quieras, la noche que me quieras La noche que me quieras, la noche que me quieras, la noche que me quieras